Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy lo que vamos a hacer van a ser unos ejercicios de cardio, pero nos concentraremos en hacer dos o tres ejercicios de la parte del pecho. Vamos a empezar. Empezamos con unos estiramientos. Empezamos con el cuello, lentamente, estiramos. Vamos, estiramos. Vamos allá. Vale, empezamos por las muñecas, estiramos de manera rotativa, lentamente. Vamos. Vale, cambiamos de brazo. Perfecto. Vamos a estirar. Estiramos los brazos. Estiramos. Estiramos. Vale, ahora hacia arriba. Vamos allá. Cruzamos. Hacia arriba. Vamos allá. Vamos. Vale. Tiramos las piernas. Con el ampolle de la pared o una silla o cualquier objeto que nos vaya bien para no desequilibrarnos. Vale, perfecto. Cambiamos, cambiamos de pierna. Estiramos bien. Es importante, siempre que estira bien. Todos estos estiramientos, como ya sabéis, los hago en cada entrenamiento o en cada vídeo que hago. Vale. Es importante estirar. Es un ejercicio más. Es un ejercicio más. Vale. Con la ayuda de la pared o cualquier objeto, vamos a estirar también las piernas. Estiramos bien. Piernas rectas a subir. Lentamente. Vamos allá. Pa. 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 Vamos allá. Vale. Cambiamos de pierna. Uno. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Vale, perfecto. Vamos a comenzar con unos ejercicios. Hacer un poco de pecho importante. ¿Qué tenemos que hacer primero? Primero debemos de abrir los brazos, ¿vale? Y al bajar apretamos el pecho, que se note que estamos estirando, ¿vale? Abrimos. Apretamos. ¿Vale? Abrimos. Apretamos al bajar, ¿vale? Que se note. Abrimos. Apretamos al bajar. Y sentiremos que estamos trabajando el pecho. Abrimos. Estiramos. Vuelta, bajada. Apretamos. Vamos. Uno. Dos. Pa. Tres. Pa. Cuatro. Pa. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Cambio. Con el brazo subo. Subo hacia arriba y aprieto. Subo hacia aquí, aprieto. Brazos juntos, subo y aprieto. Subo hacia arriba, aprieto. Subo hacia arriba, aprieto. Notaremos que estamos trabajando la parte del pecho. Pa. Pa. Malos juntas, aprieto. Pa. Otra vez. Pa. Vamos. Pa. Hacia arriba, aprieto. Hacia arriba, vamos. Al subir, aprieto. Apretamos. Junto al tronco del brazo. Vamos. Pa. Pa. Vamos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Vamos. Dos. Uno. Dos. Perfecto. Ahora vamos a hacer unas flexiones, ¿vale? Si tenemos la pared, nos ponemos en la pared, ¿vale? Nos ponemos en esta posición, ¿vale? Y bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. Vamos. Que la pared nos ayuda a apoyarnos. Subo. Bajo, subo. Vamos. Flexiones. Trabajamos las flexiones. Uno. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Vamos. Un. Dos. Un. Dos. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Estos, estos tres ejercicios, ¿vale? Que hemos hecho van perfecto para ejercitar el pecho. Vamos a hacerlos ahora, de nuevo, de manera rápida, ¿vale? Intentáis, intentad hacer estos tres ejercicios de manera seguida en dos series, dos o tres veces, ¿vale? Y así ya pillaréis el truco, ¿vale? Y es muy bien ir trabajando todos los músculos del cuerpo. No nada más concentrarnos en las piernas ni nada. Hay que ir trabajando, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar otra vez. Vamos. Estiramos, abrimos, apretamos a la junta. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. ¿Vale? Ahora, brazos juntos y subimos hacia arriba. Apretamos hacia arriba. Uno. Apretamos. Pam. Apreto. Pam. Apreto al subir. Vamos. Seguimos. Pam. Vamos. Tú. Vamos. Que se note, que se note que trabajamos el pecho. Vamos. Pam. Vamos. Vamos. Aprende vamos al subir. Ahí, con ganas. Vamos. Vamos. Uno. Vamos. Dos. Vamos. 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 ¿Vale? Perfecto. Ahora, flexión. ¿Vale? Flexión. Los pies a la altura de los hombros, para yo tener un apoyo, ¿vale? Que no me describe, me resbale, ¿vale? Me pongo un cómodo. Pongo un álbum más. Vamos allá. Y bajo. Vamos allá. Y bajo. Vamos allá. Pam. Vamos. Pam. Vamos. Pam. Vamos. 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 Esto ya está hecho. Vamos. Vamos. La serie. Vamos. 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 3 más, 1, 2, 3, perfecto, vamos muy bien, perfecto, por lo tanto, por lo tanto, importante estos 3 ejercicios de pecho, es importante que los hagamos, es decir, estos 3 los hacemos juntos, 3 juntos así es una serie, por lo tanto intentaremos hacer 2 o 3 series y por lo tanto trabajaremos el pecho de manera genial, pero debemos de hacerlos con calma, ahí como los hemos hecho y apretando, cuando digo apretamos se apreta, porque ahí sentiremos que estamos trabajando el músculo, lo estamos trabajando bien y va muy bien para no concentrarnos nada más en hacer ejercicios de piernas y tal, por tanto en el próximo vídeo haremos un poco de piernas, vale, y después si no haremos también un poco de hombros, vale, o si no hacemos cardio ya me lo pensaré, vale, pero también es importante concentrarnos en un músculo para trabajar, vale, así iremos haciendo y va perfectamente, vale, por lo tanto nos vemos en la próxima clase o vídeo.